Si venimos a hablar sobre recomendaciones y concientización sobre la protección de datos personales, haciendo hincapié en lo que es la ley, un poquito del marco legal y después en el uso responsable de la web, lo que significa la huella digital, la reputación web y el grooming que es un delito tipificado penalmente, el ciberbullying y el sexting, haciendo hincapié en el rol de los adultos para acompañar a los niños, niñas y adolescentes en lo que es el uso responsable de la web. Con el tema de las nuevas tecnologías, a medida que van avanzando, estas cosas van avanzando también, a la par. La realidad es que denuncias hay, nosotros en el ámbito de la dirección nacional recibimos denuncias pero que tienen más que ver con uso de datos personales de manera ilegítima. Todo lo que tiene que ver con delitos informáticos son cuestiones que tiene que investigar la justicia porque ya entran dentro lo que es el código penal argentino y la justicia es la encargada de dilucidar si una determinada circunstancia, un determinado hecho se configura o no como un delito. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, hoy todo es un consumo masivo por parte de los jóvenes principalmente, es un consumo, si ustedes se fijan, se vende, se compra, se sociabiliza, se busca trabajo en las redes sociales y nosotros hacemos hincapié justamente en eso, en que protejan esos datos, que se lo den a quien realmente quiere que los reciba, que no los cuelguen en internet sin pensar, que lo piensen dos veces, antes de subir una imagen, antes de subir un dato, porque una vez que se sube, se pierde el control, deja de ser privado para pasar a ser público.